Peligro, jauría empurecida, salvaje ataque a un nene de nueve años. Lo mordieron 16 perros y casi lo matan. Hace poco teníamos la triste noticia de la provincia de Córdoba llegaba. El ataque de un dogo o dos perros dogos que habían atacado a un nene y que los dos perros dogos se habían metido en la casa de un vecino. Y el vecino los terminó apuñalando porque también tenía hijos chiquitos y tenía miedo que le pasaran lo mismo que a este nene. Ahora estamos hablando de una jauría de 16 perros, Gastón. Sí, exactamente. Un nene de nueve años. El padre dice que estaba en la casa. Esto es muy cerca de donde encontraron, lamentablemente, la muerta Yara, vamos a decirlo así. Muy cerca, en un basural importante de la zona donde hay perros callejeros que obviamente ya sabemos que comen de todo, que tienen hambre. Y a este chico lo atacaron una jauría de perros. El padre cuando escuchó los gritos salió. Un vecino se metió para tratar de sacar al nene de las garras de estos animales. No podían sacarlos y de repente se escuchó un silbido. ¿Viste esos silbidos cuando vos llamás a tu perro? Le dieron la orden. Le dieron la orden y los perros dejaron al nene y se fueron. Entonces, estos perros tienen un dueño. Sí. Un dueño. O por lo menos alguien que responde. O alguien a quien responde, exactamente. Y están buscando ese responsable, obviamente, para actuar contra esta persona porque estos perros no mataron a este chico de milagro. Pero toda esta jauría pertenece a este hombre. A ver, los 16 perros se fueron cuando silbó una persona. No sé si hombre o mujer, ¿no? Porque fue un silbido. Aparentemente de hombre. Hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de razas que tiene. Hay razas que definitivamente son peligrosas. Igual acá estamos hablando de, a ver, Tajungapul. Estamos hablando de una jauría de perros. No estamos hablando de perros entrenados. Hay perros que son definitivamente violentos. Y los que están en jauría, que pueden ser los famosos JP, Juntapulgas, que no tienen raza, tienen que estar definitivamente apartados de la sociedad porque pueden ser elementos peligrosos. Acá es un año más o menos que en una provincia argentina se comieron a una persona que iba por un camino. Hay que tener mucho cuidado con esto. Gracias.